En Bolívar aún no quieren dar nombres de quienes llegarán para reforzar la academia, se manejan las opciones de Carlos Arias y Sergio Galarza como posibles refuerzos. No podemos estar hablando de nombres, es manosear, después no vienen y uno habla por hablar. Yo en este momento les puedo decir que de acá a 15 días ya podemos tener algo oficial. Lo único seguro que tienen en Bolívar es que jugadores como Ezequiel de Angelo y Alejandro Gómez ya no serán celestes y que el técnico Miguel Ángel Portugal retornará al país con dos jugadores de refuerzo. Entre las especulaciones lo más seguro sería que Portugal viene con dos jugadores. Totalmente, eso sí, 100%.